Muy buenas gente, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos en un nuevo video de Friday Night Funkin', chicos, estamos en un nuevo video de Friday Night Funkin', gente, hoy no hay avisos ni nada, así que solo, suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, dale a la campanita de todas, y en los comentarios sabes cómo te pareció este video, sí chicos, qué bueno, sí, gente, miren chicos, en este momento vamos a jugar a tu amor, Sí chicos, en este momento vamos a jugar a tu amor, ¿qué es? ¿qué es el de Mickey Mouse? Sí chicos, qué bueno, sí, miren chicos, sí, miren chicos, qué bueno, el de Mickey Mouse, sí chicos, bueno chicos, qué bueno, así que entendemos, sí, sí chicos, qué bueno, así que entendemos, ¿sabes qué pasa? Ah, chicos, sí, miren chicos, como entendemos el de Mickey Mouse, es un poco, es un poco, que da miedo, sí, es un poco que da miedo, sí chicos, sí chicos, pero bueno, sí, sí chicos, sí, bueno chicos, sí, qué bueno, bueno chicos, entendemos, ¿qué pasa? Bueno chicos, juguemos la semana de Mickey Mouse, sí, sí chicos, sí, sí, sí chicos, qué bueno eso, sí, bueno chicos, continuemos a ver qué pasa. Miren chicos, sí, miren chicos, yo creo que hay de Mickey Mouse, mostrán un video antiguo así. Sí, chicos, sí, sí. Sí, chicos, hola, qué bueno, sí, 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 yo vi a trabajar, chico, con qué bueno, sí, qué bueno, sí, yo vi a trabajar, ¿qué bueno? Sí, sí, yo vi a trabajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, aquí está la otra canción en Freeplay, es Smile. Sí chicos, miren, juguemos en la Mile, sí. Sí chicos, sí. Sí chicos, qué bueno eso, sí. Bueno chicos, nos vemos con el... ...una vez que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, sí. Bueno chicos, ya terminamos el mod, sí. Sí chicos, sí. Sí chicos, sí. Sí chicos, qué bueno eso, sí. Bueno gente, así que, espero que te haya gustado este video y eso. Suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, dale a la campanita en todas y en los comentarios a ver cómo te pareces el video. Sí, está con un like, espero que te haya gustado este video y eso. ¡Adiós, tío, 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 tío!